A plantar, a plantar, más árboles en escuelas provinciales. La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, plantó más de 30 árboles en el Día Nacional del Árbol y en el marco del Programa de Educación Ambiental, la escuela se planta frente al cambio climático. Humberto Mignorans, Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, aclaró que este programa forma parte de la nueva estrategia de educación ambiental que la Secretaría ha ido implementando para fortalecer al cuerpo docente y brindar un mayor abanico de herramientas para reforzar los mensajes de conciencia y de cuidado ambiental. La escuela se planta frente al cambio climático, lleva realizadas más de 10 plantaciones en varios lugares de la provincia, incluyendo eventos en escuelas del sur provincial, del área metropolitana y en alta montaña.